¡Suscríbete al canal! O sea, todas recogen este tipo de comportamientos. Si te vas a los 90 estaban los programas de televisión de vídeos caseros en los que, bueno, tu querido primo mandaba un vídeo en el que te pegabas un hostiazo contra una estantería o cualquier cosa así. O YouTube, que Dios sabe que tiene horas y horas de miserias humanas en cualquier tipo de escenario o de forma que te puedas imaginar. Y esto me ha hecho pensar por qué esto sucede y solo en los humanos, porque solo sucede en los humanos. Es decir, si tú estás en una plaza y un perro se choca contra una farola, los demás perros le miran y no dicen nada, no se ríen. No comentan la jugada. Ahora, ponte en la misma plaza y pégate tú el tortazo contra la farola que la mitad de la plaza se va a descojonar y te va a señalar. Y encima te va a llamar idiota. O sea, no tienes suficiente con la torta que te acabas de pegar que encima tienes que aguantar injurias y insultos de todo tipo. Hombre, sí que estaríamos hablando de una historia distinta si en vez de perros son gatos porque el gato señalaría. Aunque sea señalaría y por dentro diría, eres un puto brincao. Pero sí, como os decía, no sé qué es lo que pasa que cuando ves un vídeo de esto es como que todo se magnifica, ¿no? Estás viendo ahí a un pedazo de troll rumano o ruso, tampoco por nada, pero es porque son los que suelen aparecer en estos vídeos. Siempre están hablando en ruso. No sé qué coño hace esa gente. Entonces se produce la desgracia en cuestión y es como que te empieza a invadir una sensación de bienestar, ¿no? Como que has encontrado la paz contigo mismo y la risa fluye al exterior. El culo te empieza a hacer gárgaras y tú estás ahí delante de la pantalla descojonándote. Tampoco sin saber muy bien por qué, ¿no? Porque, o sea, no entiendes por qué un tío reventándose la nariz contra el bordeo de una piscina te hace gracia, pero lo cierto es que te la hace. Y entonces todo se acaba y piensas, si entra ahora alguien y me pregunta qué hago, me da hasta vergüenza decirlo. O sea, soy un ser humano apestoso que está aquí riéndose de las miserias de un pobre gordo de Texas que se le ha ocurrido cortar el césped de su casa con el 4x4 y ha reventado media casa. Su mujer y sus niños mirando. Pero como digo, creo que está en la naturaleza humana el reírnos de la miseria ajena de esta sanota, ¿no? O sea, de la buena hostia que se pega uno un día cualquiera. Y entonces, después de muchos años y muchos años de ver algunas leches y de compilaciones de estas que hay por YouTube y por muchos sitios de fails varios, que tampoco hace tanta gracia, yo me he decidido a traeros mi propia recopilación de tortazos que uno no puede perderse antes de morir. Un conjunto de hostiazos que van a haceros sentir muy bien con vosotros mismos y con el universo después de reíros de todos ellos. Y que bueno, que he puesto juntos para vuestro disfrute. Así que sin más dilación, por favor, disfrutad del espectáculo. ¡Suscríbete al Dios! ¡Oh, fuck! ¡Suscríbete al Dios! ¡Suscríbete al Dios! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, man! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y además recordaros que si todavía no estáis suscritos a Luzo Vlogs por cualquier motivo horrible de la vida lo podéis hacer pinchando por aquí abajo que es gratis o si no, cuando terminéis de ver este vídeo durante toda vuestra vida haréis cagadas en público constantemente y todo el mundo se reirá, no solo eso sino que además lo grabarán y lo subirán a internet y todo el mundo lo verá durante toda la historia y se reirá constantemente y las risas resonarán en vuestra cabeza y después moriréis porque, bueno, me sale a mí de las pelotas. Además también porque estas son las cosas horribles que ocurren en Luzo Vlogs cuando no te suscribes. Muchísimas gracias a todos por aguantar estas chorradas otra semana más y nos vemos la que viene con más. Manolo, cuando vas a encontrar el puto carro, que seguro que lo dejaste por ahí una noche de peo y ya no te acuerdas de dónde, dónde estará mi carro, dónde estará mi carro.